Muerto el perro, se acabó la rabia, no es osa que era amigo de lo turco de Malabia Tanto perro en cacha de bocha, el turquito se lastima en la neblina Me lastima Argentina, eras un bucochuelo, ahora soy gelatina Otra vez nadie dice la verdad, ni en pedo ni de casualidad La coima me ha llenado, no he pecado, el pibe te encana por viajar colado A veces sufro si me dan lo peor, seguro el ministro no toma blanca fe Cuidaste en Argentina, eras un bucochuelo, ahora soy gelatina Ahora nadie dice esta boca es mía, pero me hacen denuncia por apología Mientras tanto pasan facturas, son los paladines de la mano dura A veces sufro si me dan lo peor, seguro el ministro no toma blanca fe Lástima Argentina, eras un bucochuelo, ahora soy gelatina Ahora soy gelatina